Hola, un saludo, ¿cómo están? Les saluda Joana Peña desde Monterrey, Nuevo León, para darle lo último que ha pasado en la Liga MX. Y tenemos a los semifinalistas de Copa ya listos, sin embargo, falta todavía un partido por disputar, que es el Pachuca-Tijuana, que se jugará el próximo 8 de noviembre. Sin embargo, ya tenemos semifinalista y es nada más y nada menos que Rayados, el gran favorito, que ayer hizo una goleada contra Santos 4-1. Y también el América, que calificó de una manera agónica, se fueron a penales en tiempo regular, empataron uno por uno. Y luego una jornada catastrófica de penales, porque de 8 que se disputaron, solo lograron anotar 2 y fueron las Águilas del América, por lo que pasaron a la siguiente ronda. Luego se van a jugar las semifinales justo en la fecha FIFA, por lo que alguno de los planteles no va a contar con equipo completo. Además, que ya se acerca la última fecha de la fase regular de la Liga. Otro equipo que logró pasar a la siguiente ronda de la Copa MX fue el Atlante. El único equipo de ascenso que pasó a las semifinales y esto tras vencer nada más y nada menos al campeón, que es Chivas. El campeón actual de Liga y de Copa, que sufrió otro descalabro más aparte de ya estar afuera de la Liga. Por otro lado, los Tigres lograron reanudar su partido pendiente con las Atlas de Guadalajara. Lo de ese inconveniente que hubo con el pantallazo, una falla técnica, donde la pantalla estaba muy abajo y por cuestiones de seguridad no pudieron jugar. Ese día, pues, se reanudó y quedó en empate. Se repartieron puntos uno a uno, a pesar de que Atlas se quedó muy temprano con un hombre menos. Tuvo ahí una lesión bien fuerte el portero de los rojinegros. Sin embargo, Tigres no supo aprovechar y nada más rescató un empate. Así es las cosas en la Liga MX. Ahora estamos al borde de disputar la penúltima fecha y todo puede pasar aquí. Aquí les voy a dejar la tabla, como andan en Liga, para que tengan una idea. Los regios son los que están mandando y encabezando en este momento la tabla. Les saluda Joana Peña desde Monterrey, Nuevo León. Un saludo, un abrazo. Un saludo, un saludo, un saludo.